Sin vergüenza, es tan solo lo que eres No ves que no siento nada, porque no te vas de aquí Que te piensas que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo, pero el más pobre de aquí Si te vieran, como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone, que sin ti vas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de aturdante que te hiciste por ahí Se determinó aquel día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala Cuando dicen ahí va el fin Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mi gusto te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti